Y pues en este tutorial esta es la única aplicación que no le va a servir a los de Iphone osea asi que tienen que buscar en youtube un tutorial de como convertir una imagen en png en youtube hay muchos tutoriales para iphone de como convertir una imagen en png asi que los de iphone van y buscan ese tutorial en youtube y pues esta es la única aplicación que no les va a servir y a las otras las demás que utilizaré si les va a servir y pues hay los de android descargan esta aplicación ahí esta el nombre y pues una vez ya la descarguen le van a dar ahí en las letras luego de eso seleccionan su imagen si su imagen no le sale aquí entonces van y le aplastan allá le dan allá y aquí bajan hasta donde dice galería hasta donde dice galería y ahí la buscan ahí en su galería y pues aquí yo tengo estas imágenes un ejemplo si tú no tienes imágenes imágenes yo te dejo te dejo todas estas imágenes que también de ahí para que las utilicen ahí utiliza la que tú quieras pero si tú quieres hacerlo con tu propia imagen ya sabes que nada más tienes que sacar un screenshot o sea una captura de pantalla y utilizarla pero si quieres yo te dejo todas estas para que utilice cualquiera de estas y pues ahí ya nada más seleccionas tu imagen luego la recorta así la haces así luego que ya la hayas recortado le das allá y aquí vas a borrar ahí en manual y ya pones un poco más grande el manual 6 y empiezas a borrar así por el borde empieza a borrar así empieza a borrar así y ahí empieza a borrar y pues luego de eso algunas ocasiones en algunas ocasiones tú vas a borrar algo mal sin querer borrar algo mal a veces un ejemplo está borrando tranquilo 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 y sin querer vas a borrar algo tipo mal y pues cuando borras algo mal lo único que vas a hacer es tener que darle allá abajo donde estoy marcando le das allá y ahí ya todo regresa a la normalidad y pues ya sabes cuando borras algo mal nada más le das allá y pues aquí lo que yo te recomiendo para que borres bien es hacer un buen zoom acercarla bien y borrar lentamente lentamente hasta que termines lentamente ya que hay muchos que me preguntan y tú cómo borras cómo borras tan perfecto y a mí me quedan malas y pues es porque yo borro lentamente yo borrando esto me demoro hasta 8 6 minutos me demoro 6 minutos a veces hasta 8 así que tienen que ser paciente no intenten borrarla rápido porque les va a quedar mal les va a quedar mal y pues borrenla lentamente hasta que termine y pues luego que ya termine le van a dar allá aquí van a seleccionar uno de esos números es para perfeccionar los bordes yo les recomiendo el 2 o el 3 y pues luego de eso le dan allá arriba para guardar la imagen allá en save y ahí ya quedaría guardar la imagen en la galería luego de eso entra más esta aplicación está en la play store y está en la app store ahí nada van y la descargan luego que ya la descarguen le van a dar ahí en mi galería le van a dar luego acá en este punto luego de eso le dan allá en importar y aquí le ve si no le sale su imagen aquí entonces le dan allá en esos en esos tres puntos que están viendo allá arriba si su imagen no les aparece acá en reciente entonces le dan allá arriba y pues ahí nada más buscan la opción de galería y le dan en galería y luego de eso aquí ya buscan la imagen que hicieron en png luego de eso le dan ahí en cancelar y aquí luego le dan ahí en ese lápiz y a veces aquí le salen unos ejemplos y tipo si le salen algunos ejemplos nada más le dan en ok 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 y pues ahí le dan ahí en filtro luego acá abajo le dan en estilo escogen estilo y aquí van a buscar este efecto que voy a seleccionar este llamado resplandor exterior tienen que seleccionar ese efecto y ahí lo van a configurar de la misma manera que yo hay el radio ese radio lo ponen en 13 y pues y a veces esto les va a salir activo esa esa cosa que está ahí les sale activo a veces entonces si les sale activa entonces nada más la tienen que desactivar ya saben si está activa la desactivan y pues luego para cambiar el color nada más tocan ahí en ese rectángulo o cuadrado como le digan y ahí seleccionan el color que quieran yo les recomiendo el rojo ya que los efectos que vamos a utilizar son rojos y así con rojo todo combina bien y pues luego de eso toca en cualquier lugar de la pantalla cuando ya hayan seleccionado el color tocan cualquier lugar de la pantalla y luego le dan ahí en ese botón verde luego le dan en esa x luego le dan ahí en esa flecha y luego ahí le dan guardar como png transparente y ahí ya quedaría guardar la imagen en nuestra galería luego entramos a esta aplicación ya saben que está en la play store y está en la astor ahí nada más van y la descargan y si ustedes son de android y la tienen hackeada también lo pueden hacer con la que está hackeada no importa lo pueden hacer con cualquiera con la gratis o con la hackeada no importa y yo aquí lo estoy haciendo con la gratis pues y luego que ya la instalen ahí nada más le dan en ese botón morado luego le dan ahí en todas las fotos y aquí van a buscar esta imagen con la que están haciendo su miniatura con la que la estén haciendo un ejemplo yo le estoy haciendo con esa ya que de ahí saque el personaje en png entonces le agrego luego le doy allá en herramientas allá abajo en herramientas y aquí le doy ahí en ajustar luego aquí van a bajar el saturar lo bajan todo y luego bajan sombras también lo bajan todo y luego de eso luego de eso le van a dar allá arriba en aceptar y luego de eso van a buscar acá abajo la opción de agregar ahí buscan la opción de agregar y aquí van a agregar la imagen que hicieron en ibis pines o sea la que tiene los bordes rojos las que le agregaron el brillo alrededor del personaje ahí la acomodan que cubra al otro que está abajo que cubra ya que lo quede cubriendo bien bien y pues ahí nada más la acomodan y pues y luego y pues si la acomodan la acomodan la acomodan y pues luego de que ya la hayan acomodado bien nada más le van a tener que dar allá arriba donde estoy marcando le dan allá arriba y le dan ahí en duplicar y luego de eso acomodan la otra al otro lado obviamente la acomodan al otro lado luego vuelven y luego vuelven y le dan en duplicar y acomodan la otra hacia el otro lado obviamente y por cierto mientras ustedes estén haciendo esto no le vayan a dar en aceptar y cuando terminen tampoco le vayan a dar en aceptar solo le van a dar en aceptar cuando yo les diga si yo no les digo que le den en aceptar no le van a dar y pues ahí ya saben las acomodan las acomodan y pues luego de que ya la hayan acomodado le van a dar allá donde estoy marcando en ese signo y ahí le vuelven a dar en opción de agregar y aquí agregan esta imagen ya saben que todas las dejo en la descripción del vídeo esta la agregan y le van a dar a cada lado en mezcla y le dan en en iluminar ahí en iluminar y luego la estiran que cubra a los personajes así de esa manera ahí la estiran que cubran y pues luego que ya la hayan acomodado le van a dar allá donde estoy marcando y luego le dan enviar abajo enviar abajo enviar abajo hasta que se envíe hasta que no se pueda darle más y pues vean allá quedó abajo luego de eso de que ya esté así ya saben que no le vayan a dar en aceptar si le dan en aceptar se les va a dañar todo así que no le tienen que dar en aceptar hasta que yo les diga solo cuando yo les diga le dan en aceptar esto lo digo para que no vayan a cometer algún error y pues luego de eso le vuelven a dar acá en este botón del signo más y le vuelven a dar en agregar y van a agregar esta otra imagen esta no es obligatoria pero pues yo la agrego porque me gusta pero si ustedes quieren no la agregan y pues ya saben que la dejo en la descripción por google drive google drive para que la descarguen ahí la pueden descargar los de iphone y los de android y todo pues ahí la estiran que cubra toda la pantalla y luego de que ya esté estirada le van a dar acá en mezcla y le van a dar en pantalla y pues ya saben con esta hacen lo mismo le van a dar allá a enviar abajo le dan abajo 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 hasta que ya no se pueda darle más y pues luego de que ya esté así ahora si ya es ahora si le pueden dar allá arriba en aceptar ahora si le dan en aceptar y pues y luego si quieren ustedes si ustedes quieran hacer hacen esto que voy a hacer y si quieren en guardar la imagen ahí como está pero yo les recomiendo que hagan esto que voy a hacer ya que la hace ver más épica y pues lo que van a hacer es darle en herramienta y ahí le dan ahí en recortar y luego de eso la le dan acá en youtube eligen esa de youtube y aquí le dan una vuelta hacia el lado que ustedes quieran el lado que ustedes prefieran y ahí ustedes verán que número eligen como la dejan y pues déjenme decirles que esto no afecta el tamaño de la miniatura el tamaño será lo mismo nada más que la imagen se va a voltear de otra manera y pues ahí ustedes la ponen hacia el lado que quieran la giran hacia el lado que quieran y la dejan el número que quieran y pues luego de que ya la hayan elegido la van a dar allá en aceptar y luego para guardar la imagen le dan allá arriba donde estoy marcando y ahí ya quedaría guardada la imagen en nuestra galería luego de eso entramos a esta aplicación ya saben que está en la playstore y en la astor ahí nada más van y la descargan y luego de que ya la hayan descargado aquí le vamos a dar ahí en ese botón luego aquí si no le sale la imagen aquí entonces le van a dar allá en los tres punticos que estoy marcando le dan allá en esos tres punticos de la izquierda que está viendo allá y ahí le dan ahí en y ahí buscan la opción de galería y pues aquí buscan su imagen la imagen que exportaron hace rato en pitchart aquí nada más la buscan pues ahí la buscan y luego esta aplicación les hace poner un efecto al principio si o si tienen que poner un efecto yo aquí les recomiendo que elijan el efecto llamado pot o acentuate o acentuate y como se diga así van a elegir uno de esos dos y pues y luego de que ya elijan alguno de esos efectos le van a dar ahí en aceptar luego de eso a ustedes les saldrá herramientas y pues a mí no me sale herramientas porque yo estoy grabando yo estoy grabando con la pantalla así entonces a mí no me sale herramienta a mí lo que me sale es otra cosa porque estoy grabando con la pantalla así para que se vea mejor y pues ahí ustedes les tienen que dar ahí en herramientas que les sale ahí en el medio ahí le dan en herramientas luego le dan en detalles y luego aquí le aumentan esa estructura luego le dan allá abajo y bajan a nitidez y aumentan la nitidez luego le dan en aceptar luego de eso le dan allá otra vez en herramientas y le dan ahí en perfeccionar imagen y aquí van a bajarle el brillo esto ya es a gusto de ustedes así si ustedes quieren luego le dan acá abajo y bajan a la otra saturación y pues aquí esto ya es a gusto de ustedes yo lo dejo ahí para que observen si quieren usen las mismas configuraciones si quieren busquen sus propias configuraciones eso ya es a gusto de ustedes y pues ahí ustedes verán como la dejan yo ahí les dejo para que vean como la estoy dejando yo por si quieren copiar y pues pero les digo ustedes pueden buscar sus propias configuraciones y pues ahí nada más lo configuran y pues nada más configuran de acuerdo al gusto de ustedes y pues y luego de que hayan terminado de configurar todo le van a dar allá abajo en aceptar y luego aquí a ustedes les saldrá como que estilos y pues ahí ustedes le dan en estilos a mí no me sale estilos pero ustedes le darán en estilos y van a seleccionar otra vez otro efecto ahí ustedes verán cual selecciona bueno ustedes seleccionan el que a ustedes más les agrada el que ustedes quieran y pues ahí ustedes verán cual selecciona y pues esto ya es a gustos así que yo no puedo decidir por el gusto de ustedes ahí ya ustedes verán cual seleccionan y pues luego de que hayan seleccionado uno ya le van a dar aquí en aceptar y pues luego para guardar la imagen a ustedes les saldrá exportar a mí no me sale porque estoy grabando con el teléfono volteado entonces ahí le dan ahí en exportar y luego le dan en guardar y ahí ya quedaría guardada la imagen y pues recuerden que en mi canal tengo un tutorial de cómo poner una miniatura por si no saben